Sí, como siempre, y para siempre Porque nosotros seguimos conquistando corazones El Ecuador, y el rumbo y quiero No dejamos de salir, no dejamos de salir No dejamos de salir, no dejamos de salir No dejamos de salir, no dejamos de salir ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! Ecuadorianos, arriba la mano, Ecuadorianos ¡Arriba, viva, 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 viva! ¡Ale, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Hey, hey! Y yo le atreven, tiene el puño ¡Arriba, viva, viva! ¡Riva, riva! ¡Riva, riva! Y donde se parejita para celebrar Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Porque sabemos como llegaron a sus corazones Los decían los ecuatorianos, arriba la mano, los ecuatorianos Arriba, 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 arriba Los enamorados de la noche, arriba la mano Y donde está segupito para chaleñe, ven Salaman, al Salaman, al Salaman Y a cuento la parejita más alemini, arriba, 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 arriba Y ahora están los solteros arriba, 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 abajo Y ahora están las chicas solteros que arriba, aquí están solteros Ahora están las chicas solteros, 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 solteros Arriba la mano de mi marca Ahora están los chicos solteros El grupito va a salir en una pucha Más chicas solteros Vámonos de mi vida Vámonos de mi vida Vámonos de mi alma Creator te lo exquisito Vámonos de mi vida ¿Y ahora estamos bien? ¿Cómo eres? ¡No! ¡Gracias! 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 Y que viva la nacionalidad, arriba de la mano Para todas las chicas bonitas de la boca de la noche Como el niño, no sé cómo se aclaran sus corazones, vean Así, así Y que le hago ese puño ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice?